El presidente de la República, Sebastián Piñera, realizó una visita inspectiva a las obras concluidas del complejo fronterizo Guaúm en la comuna de Panguipulli, como parte de las múltiples actividades que cumple en la zona desde el jueves, y que también incluyó una visita a Frecia, región de los lagos, para entregar viviendas, y por la tarde un recorrido por Valdivia, además de visitas a medios de comunicación. Hasta Guaúm, el primer mandatario llegó en helicóptero, donde era esperado por las principales autoridades de la región de los ríos, encabezada por el intendente y el alcalde René Aravena de Panguipulli. En el lugar pudo recorrer las modernas instalaciones que serán inauguradas oficialmente el próximo viernes, y destacó el aporte económico que el recinto significará para la región. De igual forma, el primer mandatario aseguró que los 17 kilómetros de la ruta CH203 entre Chosguenco y Puerto Fuy serán pavimentados. De esa forma, los chilenos podremos cruzar a Argentina por un camino como corresponde, añadió. Porque este es el paso más bajo que tenemos en el territorio central. Estamos un poco sobre los 600 metros, lo cual significa que va a ser un paso abierto todos los días del año. Y va a permitir desarrollar en plenitud la región de los ríos. Esperamos que esto signifique un fomento y un impulso al turismo. Que podamos tener turistas de América Latina, de Argentina, que vengan por este paso a conocer las maravillas de la comuna de Panguipulli y de la región de los ríos. Pero también queremos que este paso sea un impulso al sector productivo. Por eso es que el paso Guaúm y el fortalecimiento del puerto de Corral va a permitir también una mayor actividad económica. Y por tanto, con esto estamos cumpliendo un sueño, que es el sueño de la integración. Quedan por pavimentar 17 kilómetros y los vamos a pavimentar. Y de esa forma los chilenos podremos cruzar a Argentina y los argentinos a Chile por un camino como corresponde, con un paso o un complejo fronterizo como el de Guaúm, que va a estar a la altura de todas las necesidades. Y la región de los ríos, que es la región modelo, porque es una región muy joven, pero que nació para mostrar un camino, va a poder tener un desarrollo en plenitud. Antes del inicio del recorrido, la gobernadora Macarena Toledo le entregó al presidente un regalo en nombre de un grupo de mujeres emprendedoras de Neltume. El obsequio consistió en dos muñecos de fabricación artesanal basados en seres mitológicos y de la cultura mapuche. Son los llamados seres mágicos que esperan a los visitantes de Huilo Huilo. El jefe regional agregó que el nuevo Guaúm no solo permitirá estar más cerca del hito fronterizo, sino que además su moderna infraestructura agilizará los tiempos de espera de los pasajeros, algo no menor considerando que anualmente, por este paso, atraviesan 32.000 personas anualmente.